Cache y la primera es Jitsao, JIT como Jinkungo, JIT Intercept Cache, puedo frenar por el hombro, puedo frenar por el bíceps o solo hacer un wedge, como una cundida, y ahora voy a hacer patagas con esa misma mano, colocar focus, hook, cross y patada circular, super fácil, número uno, Cache, Jitsao, hook, cross y patada, super fácil, dos puños, una patada, super simple, super básico, la número dos voy a hacer Bobanwy, Cache, Bobanwy, cuando hago Bobanwy podéis hacer solo la higga, o podéis golpear cuando paso, o podéis hacer dos golpes, o podéis hacer tres, pam pam pum, tres golpes, otra vez hook, cross y patada, y electro, ¿ok? Número dos, la número tres, Jitsao da o Gangsta o La, solo bum, desciende y golpea, igual que en Wing Chun, y ciudad, desciende y golpea al mismo tiempo, solo marco el golpe, o el colo carabonopla, a un lado siempre, pam, o solo marco aquí, otra vez hook, cross y patada,